El Complejo Deportivo Profesor Ramón Montezuma de la Academia Militar de la Armada Bolivariana fue el escenario para este encuentro deportivo donde desde tempranas horas de este martes fue disputada la semifinal del torneo entre los equipos del Ejército Bolivariano y la Armada Bolivariana quedando en el tercer y cuarto lugar respectivamente tras una tanda de penaltis de 4 por 2. La Armada Bolivariana es muy llave y de 20 a media no pudo tener de largarlo, ¡Los llores son popos fugidos! Hemos querido con una actividad deportiva compartir, mantener nuestra alegría, mantener el entusiasmo, no nos van a vencer, tenemos el espíritu de hierro, somos de hierro y vamos a seguir venciendo, no hay nada que pueda acabar con el amor, el legado de nuestros patriotas, con la sangre que tenemos en estas venas que nos permiten amar a este país cada día más, decirle al mundo que el Esequibo es de Venezuela y que aquí está su Armada Bolivariana de pie. Todo esto es los lineamientos que nos ha dado nuestro Comandante General, el Almirante Franklin Asdurba Montplasier, Comandante General de nuestra Armada Bolivariana. La final fue debatida entre los equipos de la Avesión Militar Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana, Carrubios, quienes tras dos goles del Mayor Nelson Uceches Ruiz, se coronaron campeones de este torneo. Obtuve como resultado el mejor jugador y champion goleador debido al esfuerzo puesto en la cancha. Este tipo de actividades conmueve el espíritu de cuerpo debido a la unión cívico-militar que existe hoy en día en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y desde años esperaba estar dentro de esta fila del componente debido a mi edad, porque tiene que participar uno de los 40 años que pertenece a los oficiales superiores y generales y almirantes. Esto es una experiencia nueva para mí. Agradecemos nuevamente a la Armada Bolivariana por la invitación. E igualmente quiero invitar a todos los componentes, Armada Bolivariana, Ejército Bolivariano, Aviación Militar Bolivariana y nosotros para el campeonato del 78 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana que se va a llevar efecto en el Brigido Uriarte el viernes 31 a las 16.00 horas. Componente que además arrasó con los trofeos de mejor portero y mejor jugador del torneo. Me parece realmente extraordinario la organización que hizo la Armada Bolivariana en el desarrollo de su centésimo, nonagésimo segundo aniversario y felicitaciones a todos los equipos por haber logrado el éxito y sobre todo al equipo de la Guardia Nacional. Como acto de clausura de esta semana aniversario se tiene previsto que la Armada Bolivariana realice este viernes 24 de julio una serie de actividades que van desde la izada de bandera en el Panteón Nacional hasta una parada con alto contenido histórico en el patio de honor de la Academia Militar de la Armada Bolivariana. En la Cámara del Teniente de Fragata, Romel Belandria, Teniente Nazaret Paredes, Informativo TV Fan.